Bájese de ahí, bájese de ahí, ahí no puede estar, de las abiertas para afuera. ¡Dale, dale a Cabestro! ¡Bájese de ahí! Ya viene rápido, y nos colocamos a los lados, a los lados de la barrera, no nos ajustéis el paso, colocados en un lado, venga que viene el rápido, que viene el pie rápido, cuidado que vienen los pies rápido, colocados en un lado, y nos vamos a ir al lado, un lado. ¡Venga, muy cargoso! No sé, en Valencia del encierro, no sé, de un incidente, o como ha sido. Nada, perfectamente limpio, un minuto y 39 segundos, el aforo, los espectadores, unos 5.100, un poquito menos que ayer, y ha transcurrido sin incidentes y a satisfacción de todos. Bueno, últimas fiestas de Nuestra Señora de Butar, que todavía quedan las de San Icasio, pero sí, en lo que estas concierne, las últimas de la legislatura. Bueno, pues de estas fiestas, la verdad es que estamos muy satisfechos. Muchos acabarán ya esta tarde con la traca final, pero vamos, no ha habido que lamentar incidentes de ningún tipo. Yo creo que los vecinos se lo han pasado fenomenal, ha habido buenos conciertos, y en fin, pues para eso son las fiestas, ¿no? Para olvidarse un poquito de los problemas cotidianos y disfrutar uno en compañía de sus amigos y sus vecinos. ¿Hoy no ha tenido que ser atendido nadie en la plaza? Nadie, nadie. Por lo menos relacionado con el festejo, no ha sido atendido nadie. Sí, pues hemos visto que hay otra persona, pero que se lo llevaban, pero era por otro motivo. Sí, era por otro motivo. Pues probablemente, a lo mejor, pues que ha tropezado con algún escalón, en fin, algún incidente de estos menor, pero de la grada. Pero vamos, en lo que concierne al festejo, estrictamente no ha sido atendido nadie. Usted ha anunciado al principio, bueno, que han acordado lo de la cubierta. ¿Ha habido ya entidades que se oponen a ello? ¿Qué les podría decir? Bueno, yo no veo que esas entidades se opusieran con el mismo vigor cuando el anterior gobierno de esta ciudad estaba dispuesto a dar 30 millones de euros, 15 en metálico y otros 15 en suelo. Viene este gobierno, quiere resolver definitivamente el problema con el concesionario, que se ha podido ver estos años atrás en la calidad de los festejos y también en el entorno de la cubierta. Y claro, ahora algunos que no supieron gestionar, bueno, pues la relación con el concesionario parece que se opone, no ponen pegas. Bueno, es decir, yo creo que lo podían haber resuelto de la misma forma que lo hemos resuelto nosotros hace bastantes años. Porque, bueno, nosotros no hemos cedido a la presión o al chantaje de pagar 120, 140, hasta 160.000 euros en entradas para que hubieran cierros gratuitos, ¿no? Y, en fin, pues ahora resulta que sí lo ha habido, resulta que sí se podía hacer y resulta además que los tribunales nos dan la razón. Por tanto, las pegas serán las pegas de quienes no han sabido hacer, no han sabido gestionar como nosotros hemos gestionado. Último, ¿se sabe algo de la evolución del herido de ayer por hasta de toro? Pues que sepamos, ¿no? Pero como no era un herido de consideración, pues francamente no sé si está dado de alta o no. Será una herida en un brazo, por lo tanto, bueno, pues ya lo estabilizaron desde aquí. Lo llevaron al 12 de octubre, pero yo creo que... Salió ayer por la tarde. Salió ayer por la tarde, me comunican por aquí. Bien, pues ya está dado de alta, así que nos alegramos. El único herido real que ha habido en todas las fiestas. Una fiesta, pues eso, tranquila. Pues sí, gracias a Dios, así tienen que ser, ¿no? En fin, pues nadie desea que las fiestas del Leganés sean noticia porque haya heridos graves, ¿no? Ni desgracias mayores. Yo creo que todo lo contrario, ¿no? Gracias.